¡Hola, hola! El Circo de la Chola Chabuca una vez más nos sorprende con la temática voz y la participación especial de Edgar Viva. Del 23 de julio al 30 de agosto podrás disfrutar del espectáculo de teatro musical, baile, malabares, comedia y muchos artistas invitados que quieran vivir un día lleno de magia y de emoción. El elenco se ha preparado especialmente para brindarte un show de calidad. ¡Ay, qué casualidad! Yo también soy parte de un cuento. ¡Ahí nos encontramos con un gran cantante, Rodrigo Taparí. Cuéntanos cómo te sientes aquí en la tierra peruana. ¡Guau! Tremendo. ¿Cómo me voy a sentir? Me siento como en casa. Hoy acompañando a mi amiga La Chola en la inauguración de su circo. Estoy muy emocionado y muy contento de poder hacerlo porque siempre me invitó y nunca pude coincidir. Así que hoy, gracias a Dios, nos toca en la inauguración y estamos felices de estar acompañándola. ¡Qué bueno! ¿Te vamos a ver cantando aquí en el Circo de la Chola? Dios quiera, no lo sé. Hoy solamente estamos acompañándola a ella, disfrutando nosotros como niños también. del circo. Y ojalá Dios quiera que... Lo que sí te doy una noticia es que estamos por grabar una colaboración juntos. Estamos por grabar una canción con Ernesto. Así que lo van a poder ver y lo van a poder escuchar muy prontito. ¡Ay, muy bien, muy bien! Y cuéntame, ¿qué planes para este año aquí? Bueno, estamos de gira actualmente. Vamos a estar en varios sitios. Vamos a estar por todo el Perú girando. Así que te digo, mirá, el 25 en Huaraz, el 26 en Huacho, el 27 en Cusco, el 28 en Oxapampa y el 29 en Guaralino, acá en el GuaguaFest, en Lima. Así que vamos a estar con toda la banda girando. Tenemos muchos planes para seguir viniendo a Perú. Así que ojalá que todo salga como lo tenemos planificado. Y si Dios nos acompaña, vamos a estar muy prontito por acá. ¿Me podrías cantar un pedacito de la canción Fue Difícil? Fue difícil entender que yo no me querías. Con todo mi cariño para todo el Perú, un beso grande. Y bueno, nos vemos pronto. Y vengan a ver el Circo de la Chola, que la rompe toda. Nos encontramos con mi queridísimo Flautín. Y nos va a contar acerca del Circo de la Chola Chabuca. Cuéntanos, ¿qué nos trae el circo este año? Este año el circo a mí me ha complacido un sueño muy grande de poder compartir escenario, tablas con el señor Edgar Vivar, quien no se crió con el señor Edgar Vivar, con el popular señor Barriga, con los caquitos, con chompiras. Y para mí, de verdad, cada vez que yo estoy atrás del escenario y escucho la canción Si eres joven aún, joven aún, me acuerdo mucho del Chavo. Y entro en melancolía y de verdad agradezco a Dios por tantas sorpresas en mi vida. A Ernesto por esta oportunidad, a Julio Ceballos, a Miluska, a América Televisión. Gracias a ellos ha cambiado mucho mi vida. Y me siento muy feliz, de verdad. Me toma de sorpresa, no me esperaba hacer una entrevista, pero estoy muy contento y muy feliz. Gracias a NTV, así de verdad, gracias de verdad por la entrevista y Dios me los bendiga. Y déjeme decirle que si no vienes al circo de la chola, te lo perdiste, porque esta es su última visita del señor Edgar Vivar, la visita número 20. Y dice que se va, pero se irá del Perú, pero no se irá nunca de nuestros corazones. Correcto. Yo debo confesar que soy una fiel fan del circo de la chola Chabuca. Mi mamá también, la verdad. Todos los años es tradición venir aquí al circo de la chola Chabuca. Y claro, obvio, te vemos a ti con tus ocurrencias, nos haces reír, nos entretienes. Una invitación y un mensajito a toda la gente de NTV. Solamente para decirle a la gente de NTV que sigan viendo, sintonizando la mejor señal de NTV, porque ellos te traen sorpresas, alegrías. Claro que también tristeza, porque todos tenemos una tristeza en el corazón, una historia a través de nuestras vidas. Pero los invito a visitar, no se pierdan el circo de la chola. Este es feriado largo, 27, 28, 29. Vengan a disfrutar de la vida, porque la vida es una sola. Mira cuántas pandemias y somos sobrevivientes de una gran pandemia. Y eso hay que festejarlo a lo grande, en el circo de la chola. Me preguntan, ¿cuál es tu comida favorita en el Perú? El hermano santo. Son reyes, porque ahí está. Ya no olvides de lo que está todo, en su canción. Ya no olvides de lo que está todo, en su canción. ¡Ya no olvides de lo que está todo! Así que ya sabes, compra tus entradas en Teleticket y disfruta de esta función. Gracias por ver el video.